Yo canto las canciones que los pueblos necesitan y les digo que la vida es bonita. Vivir sin sentir vergüenza de vivir feliz, cantar y aunque todos se opongan tratar de reír. Yo sé que la calle está dura pero ya cambiará, por eso nada impide que repitan que la vida es bonita y es bonita. Vivir sin sentir vergüenza de vivir feliz, cantar y aunque todos se opongan tratar de reír. Yo sé que la calle está dura pero ya cambiará, por eso nada impide que repitan que la vida es bonita y es bonita. Ay hermano, ay hermano charlemos de la verdad, conversemos ahora que los niños no están y en cualquier momento pueden regresar. Ay hermano, ay hermano decime por qué razón, cuando un niño pregunta cómo es el amor. Hay un puño que aprieta mi corazón, dónde están esos viejos poetas que hablaban de amores, dónde están las mujeres que soñaban con flores, dónde están las canciones alegres que el pueblo cantaba. Solamente se hablaba de amor y vivían un poco mejor, pero siento que está por cambiar, que la gente se quiere abrazar y que vuelve a crecer la esperanza que siempre se alcanza mirando hacia Dios. Yo quisiera dejarle a los niños un mundo de dicha, de paz y de amor, y que miren de frente al futuro, por un mundo que viva mejor. Ay, ay, ay hermano, tómense las manos y cantemos fuerte, cambiarán la suerte. Ay, ay, ay hermano, conmigo repitan, cantemos las canciones que los pueblos necesitan, si la vida es bonita y es bonita. Ay, 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 ay. Y vi, si se tiene vergüenza de vivir feliz, cantar, y cantar, y cantar, porque el mundo se pueda tratar de reír. Yo sé, yo sé, que la calle está dura pero ya cambiará, por eso nadie pide que repita, que la vida es bonita y es bonita. Y vi, si se tiene vergüenza de vivir feliz, cantar, y cantar, y cantar, porque el mundo se pueda tratar de reír. Yo sé, que la calle está dura pero ya cambiará, por eso nadie pide que repita, que la vida es bonita y es bonita. Gracias.